Porque aquí, lo tenemos todo. Solo en Kumi 13, podrás disfrutar, de todos los lados, de la dirección. Como el amor. Órale, se ha agarrado. La amistad. Cómo no olvidar aquellos amigos. Bad, qué tranquilidad. Confianza, qué padre. Unión. Y lo que más me gusta, la alegría. Y tú, ¿de qué lado estás? Kumi 13. El lado bueno, de la diversión. Kumi 13. El lado bueno, de la diversión. Kumi 13. El lado bueno, de la diversión. La amistad es nuestra. 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 La amistad es nuestra.